Una hermosa samba, muy cantada, pero nadie sabe mucho el significado. Es de una despedida de la vida cuando el autor se entera que está enfermo. Quiero ser luz se llama, de Daniel Reguera. Tiene muchos años esta samba. Se me está haciendo la noche en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra. Quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra. Quiero ser luz y quedarme. Me estoy quemando en la noche, siguiendo la misma senda. Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella. Siempre atrás de una guitarra, apague la última estrella. No sé qué dicha busqué. Qué quimera. Qué samba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera. Qué samba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera. Hoy que me pongo a pensar, solo converso en silencio. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, llenos de ausencia y de tiempo. La misma miran los ojos de los ojos de los ojos. La misma mirada siempre de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué. Qué quimera. Qué samba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera. Qué samba me quitó el sueño. Qué noche mi primavera.